Que sepas que por hacer una toma de este lado me estoy hundiendo en la tierra y me estoy llenando las zapatillas de la tierra, ah, de la tierra rada, que asco Al hombre del manipulador y ámbico Ya te suelto, un momento Es que estos perritos han corrido tanto Escuchen, escuchen Y aparte se telegrafia como los telegrafistas de verdad Escucha, anota el lápiz y después contesta ¿Qué dice usted perrito? ¡Ay, el perrito!